En el marco del plan Más Cerca, el Ministro de Planificación, Julio De Vido, encabeza esta mañana un acto junto a intendentes de 30 municipios con el objeto de firmar convenios para la ejecución de obra pública en esas localidades. Realmente para nosotros es muy importante poder estar concretando estos convenios. Estamos muy entusiasmados con la posibilidad de poder iniciar obras con el Gobierno Nacional que son muy requeridas y muy esperadas por los vecinos de San Martín, que tienen que ver con la mejora de nuestros accesos, con el pavimento, con la recuperación del espacio público, con la posibilidad de volver a recuperar nuestra Ruta 8. La verdad que esas son las prioridades que le hemos planteado al Gobierno Nacional y la verdad que estamos con mucha expectativa de poder concretar estas obras y de poder iniciar estos proyectos que le van a dar a la ciudad la posibilidad de tener pavimento, de tener la recuperación de espacio, de las estaciones de trenes y algunos accesos como es la Ruta 4, la Ruta 8, que para nosotros son muy importantes. Un pueblo chico como el nuestro poder venir y firmar obras acá es muy importante, la comunidad la está esperando. Yo hace un año que soy intendente, un año y pico, bueno, la gente está esperando obras, bueno, esto es muy bueno para nosotros y para toda la comunidad de Roquepere. La verdad que estamos muy agradecidos, muy felices de esta política rápida y espontánea para que nosotros podamos concretar las obras que por ahí en campaña hemos prometido. Lo que se está haciendo desde el Gobierno Nacional es revolucionario, indudablemente, desde el 25 de mayo del 2003 a la fecha, y en particular en el día de hoy firmando obras de saneamiento, obras de saneamiento que en el país desde mayo del 2003 a la fecha se incrementaron en un 1.100%, y el distrito de Necochea las necesitaba, había dado cuenta que faltaba gestión local y con las puertas que tenemos abiertas desde el Gobierno Nacional, por supuesto que a nosotros nos facilita mucho, y de hecho en el día de hoy estamos avanzando en esto que es muy importante porque en definitiva esta es una inversión que no solamente tiene que ver con la obra pública, sino también con la salud, porque invertir en este tipo de obras se constituye en un hecho importantísimo a la hora de la salud de nuestra población y a la hora de ahorrar el Estado Municipal dinero en todos los temas relacionados con enfermedades provocadas con la falta de inversión en infraestructura y sobre todo en este tipo de cuestiones que hacen al saneamiento de la población. Así que Necochea, hasta el 7 de diciembre del 2011, tenía un 34% de la población sin cloacas y sin agua potable, el distrito, y hemos ido avanzando mucho y en esto indudablemente es importantísima la perspectiva y la visión que hay desde el Gobierno Nacional porque nosotros nos consideramos un equipo y en definitiva trabajamos de esa manera. Firmamos un convenio por un arreglo del hospital local de Pedro Luro, que es la localidad más grande del distrito, por 1.300.000 pesos, así que para nosotros es sumamente importante esta ayuda del Gobierno Nacional. Estoy en el Gobierno hace un año, nosotros tuvimos 12 años de Gobierno Radical y fue muy duro y muy ardua la batalla como para ganar el Gobierno y tener un Gobierno en consonancia con el Gobierno Nacional para nosotros es sumamente importante y la verdad que venir a este Ministerio donde a uno lo atienden más que nada militantes y compañeros es sumamente agradable. Así que bienvenido la ayuda del Gobierno Nacional y ahora nosotros, como dice el Ministro, hacer los deberes para poder conseguir más recursos.